Alguien también que mantiene la tradición, señores, es mi querida Yelena Solano, que está vía satélite desde la Gran Manzana. Ella es la novia del año. Este año está cerrando, señores, con broche de oro. Ella habló con Lupillo Rivera, con Sebastián Rulli, con Espinosa Paz, y nos cuenta qué le dijeron. Y tiene mucho que dar gracias porque su novio ya le dijo que va a esperar al año que viene, pero que sí se va a casar con ella. No importa que le ha gastado la mitad de la cuenta en vestidos. Bueno, pues la costumbre. Ay, Rulli, te amo. Saludos. Dios, mire, besos a ustedes, chicos. Aquí estamos en la quinta avenida Felicia de Acción de Gracias y besos también para aquellas personas que se encuentran cocinando en el día de hoy. Que Dios bendiga sus alimentos. Y bueno, pues así es, como hoy es un día tan especial, hablamos con varios artistas y nos contaron qué van a estar haciendo en el día de hoy. Veamos. Bueno, vamos a pasarla con unos amigos que nos invitaron, vamos a celebrarla con ellos y después al día siguiente vamos a hacer como ese recalentado, pero ya en casa, con nuestros hijos, con los hijos de Tommy, que también son mis hijos, Sara, Michael, y así pasarla rica en familia. ¿Tú sabes cocinar, tío? ¿Tú sabes cocinar, tío? Yo no sé cocinar nada. Yo tengo una Dominicana que me adora, que yo la adoro hace más de 25 años, que es la que me cuida siempre. El 20 de noviembre es el día que se celebra Thanksgiving en casa. ¿Por qué? Es el día que escogí, la verdad. O sea, que es el día que tú quieras, no es el día que... Fue que la mayoría de veces los artistas hemos trabajado todos los años, hemos trabajado el día Thanksgiving siempre. Y en esta ocasión, pues, escogí el 20 de noviembre, simplemente porque, pues, es un día muy bonito en México, que es el 20 de noviembre. Comemos pavo, comemos este barbacoa, el año pasado hice un chile colorado. Yo me imagino que tú le das a cocinar a él. ¡Oh, Dios! Un pavo. Vamos a estar extrañando muchísimo a la familia, la verdad es que los tenemos lejos y en esas fechas sin duda vamos a estar pensando en ellos, pero los dos tenemos a la familia lejos, entonces nos apoyamos de esa forma. En la familia creo que nos va a tocar pasar en familia. Muchos de estos famosos por sus apretadas agendas no pueden pasarla en familia, mientras que algunos no están acostumbrados a celebrar esta fecha. Nosotros decimos en México, no es así como que nuestra tradición favorita, yo vivo en México, para nosotros ese día, pues, es un día más. Estoy aprendiendo a utilizar esa celebración, porque en mi país no se desarrollaba, pues, este tipo de celebraciones, pero la estoy aprendiendo a usar acá en Estados Unidos, pues, me gusta, cuando tengo chance que estoy acá en el país lo hago, cuando no tengo chance, pues, estoy viajando y trabajando, así que es una celebración para mí chévere. Cuando se puede, llegamos a un restaurante aquí, tratamos de hacer lo más que se pueda, ¿no? Y también tratar, si no estamos con la familia, lo hacemos con el equipo de trabajo y se trata de convivir y de estar en armonía. Increíble, vamos a estar trabajando en Sanguini, trabajando, sí, 31 de diciembre, y descansaremos en enero. Los cubanos saben que en Cuba no se celebra Sanguini, pero bueno, si me tocan los Estados Unidos, yo siempre tengo algo para regalar una gran sonrisa, una gran alegría. Pues, bueno, es muy bonito, porque es una tradición que no se deshaceja mucho en México, le damos gracias a Dios todos los días y, bueno, también aprovechamos las compras, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Del viernes negro que le conocen aquí, este, lo que ganamos se nos da porque luego llevamos todas las compras navideñas para la casa. Voy a estar en Thanksgiving, voy a estar en mi casa, vamos a hacer una cena ahí, gracias a Dios. No lo he planeado, pero supongo que es lo que va a pasar. Thanksgiving sí es una fecha que trabajamos, el año pasado fue mi primer Thanksgiving, después de seis años aquí en la original Banda Limón, y yo creo que para la gente que vive acá en Estados Unidos es algo muy bonito, ¿no? Muy bonito. Chicos, pues, les digo que yo de mi parte estaré haciendo la ensalada de papa, Steve, pues ya está en la casa cocinando, obviamente, como tiene que ser. ¡Suscríbete al canal!